¡Hola! Bienvenidos al podcast de Social Spanish. No otro podcast de Boring Spanish Spanish. Yo soy Violeta Bernal. Y yo soy Brett Roper. Y hoy vamos a hablar de historias personales y el tema en específico es borracheras. Sí. Iba a contarte una historia diferente, pero me levanté esta mañana con un poco guayabo. Guayabo es Hannover en Colombia, en otros países o en general todos ustedes pueden usar la palabra resaca. Me encanta esa palabra guayabo. Pero bueno, yo decidí, no, esta historia borrachera va a ser muy, va a estar muy bien para este podcast hoy. Va a ser súper buena. Empezamos. Dale. Bueno, tengo una historia para ti muy chistosa hoy. Es una historia de la noche más borrachada. Ok, la noche en la que te emborrachaste más. Sí, en todo mi vida. En serio, o sea, tu mayor borrachera. Sí, es horrible. Uy, no, gas. Tú no vas a creer en esta historia, en realidad. ¡Ew, gas, gas, gas! Yo tenía 19 años, mi primer año de universidad. Y yo fui con un amigo a Cancún, México. Sí. Entonces fuimos, llegamos y entramos al hotel. Sí. Y todos, you know, nos traemos cócteles en la fila para check-in. Ah, ok. Nos llevaron, ¿sí? Nos llevaron. Porque el verbo traer es si tú estás en este momento en Cancún, en ese hotel. Ok. Entonces traer es cuando tú estás en esa locación. En este momento tú no estás allá en Cancún. No, 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 este es en Cancún. Por eso, pero en este momento tú no estás en Cancún. Ah, ok. Por eso tú no puedes decir nos trajeron bebidas. Ah, ok. O sea, nos llevaron, ¿cierto? Ah, ok. Ok. Entonces, porque cuando tú dices traer es cuando tú estás en esa ubicación. En ese momento tú no estás. Ok. Nos llevaron bebidas, cócteles. O nos dieron cócteles. Sí. Entonces, ellos tuvieron gente, vendieron, como, paquetes. Que estaban vendiendo. Paquetes. Paquetes. De, como, noches rumbear para entradas de todos los clubs. Noches de rumba ilimitada prácticamente. Es como cada noche hay un bar diferente y tiene un... Ah, lo que dicen en inglés es como bar hopping. Sí, pero bar hopping normalmente es, en una noche vas a muchos bares. Ah, ok. Es como esta noche tú vas a ir a este bar y tiene VIP. Ok, VIP. ¿Qué significa VIP? Es como 150 dólares para cinco noches y cada noche es un bar diferente. Ah, ok. Entonces, llegamos y el bar más famoso en Cancún es Coco Bango. ¿Has escuchado? Ah, yo sí. Yo lo conozco. Uf, es súper bueno. Me encanta. Sí. Entonces, esa fue la primera noche. Entonces, empezamos tomando en el hotel. Empezamos a tomar con infinitivo. Empezamos a tomar en el hotel, preparando para la noche y finalmente decidimos, vamos. Y llegamos a Coco Bango, no tan tarde porque soy gringo, sí, siempre llegamos temprano. Pero es súper bueno llegar a Coco Bango temprano. Sí. Porque yo después, o sea, yo también cuando fui, fui temprano porque también compré un plan de la fiesta, pero fue porque estábamos en Playa del Carmen y un chico de Coco Bango nos vendió el tiquete. Pero yo, y mi novio y yo llegamos temprano. Y nosotros como, afortunadamente, porque después de encontrar una mesa, imposible. Bueno, llegamos y hubo una fila muy larga. Horrible, sí. Es decir, ay, no. Pero ustedes tenían el acceso VIP. Sí, sí. Pero bueno, nosotros también. El chico. ¡Qué suerte! Sí, sí, el chico nos vimos. Nos vio. Nos vio, gracias. Y es decir, ah, chicos, chicos, ven acá. Vengan acá. Vengan acá. Y entramos sin fila. El bar prácticamente era como sin personas. Es como. Estaba vacío. Sí, más o menos. O casi vacío. Como 50 personas en un bar así. Ah, ok. Sí, pero a esa hora, supongo que era muy temprano. Entonces, obviamente. Que después, al final de la noche, eso está, como decimos en Colombia, teteado. Sí. O hasta las tetas. Es la expresión para fact. Sí. Estaba hasta las tetas. Y hacemos así, así. Ah, bueno. Recuerden también que estamos en YouTube. Entonces, para los que nos están escuchando en Spotify y quieren ver las expresiones que estamos haciendo, búsquenos también en YouTube. Listo. Entonces, entramos. Estaba así teteado, pues. Estaba teteado. Es muy vacío y entonces fuimos al bar y estamos tomando y mucho. Y yo recuerdo, es la última cosa, recuerdo claramente, claramente, es este hombre gigante. Nos encontramos y nos encontró. Nos encontró. Entonces, él te encontró. Sí. Ah, ok. Sí. Es como, oh, chicos, tomamos algo. Ah, no, 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 no. Porque sería como jimeras. Sí, eso no. Es un desconocido. Un stranger. Entonces, nos conoció. Porque nos encontró. Es como que, ¿dónde están? Sí, sí. ¿Dónde están? Acuérdate. Entonces, nos conoció. Pero, aunque tranquilo, tienes guayabo. Entonces, es tan normal. Qué horror. Listo. Pero bueno para todos. Entonces, ustedes lo conocieron. Sí. O se conocieron ustedes. Y. Y entonces, él es como, tomamos un tequila. En serio, él pedí, pedió. No, pidió. Irregular. Pidió. Irregular. Pidió. Pidió. Pidió un tequila grande. Like, triple tequila. Uy, gas. Es, tomamos esta tequila. Uy, no. Y finalmente el bar empezó a llenar. A llenarse. Empezó a llenarse. Sí. Entonces, hay más gente. Es un poco mejor. Uy, sí. Es una super fiesta. Entonces, yo tenía que ir al baño. Y en este momento estaba borracho. Seguro. Seguramente. Con tres super tequila. Uy, gas. Entonces, yo entré al baño. Ajá. Y tú sabes, hay muchos lugares así. Hay las personas que. Hay personas. Hay personas trabajan en el. Ah, sí. Pero eso es súper gringo. Eso no es normal de Latinoamérica. Pero México copió esa idea de Estados Unidos. Porque si tú vas a Argentina, eso no lo ves. Vienes a Colombia y tú no ves eso. Yo. La primera vez que vi eso en Estados Unidos. Y yo. ¿Por qué hay una persona en el baño? Sí. Pero hubo una chica allá. Chico. Vendiendo cositas. Ve con chicles, cigarrillos. Obvio. Cosas así. Y yo, cuando yo salí para la noche, yo solo tomé como diez mil pesos. Ah, no, no, no. O diez, diez, diez pesos. Es llevé. Llevé. Toda la noche y solo. Es todo incluido. Sí. Entonces, todo solo. Oh, no. Diez pesos mexicanos. Nada. Más o menos. Es como. Empecé a hablar con el chico. Ajá. En el baño. Se llama Luis. Yo recuerdo. Luis. Wow. Qué memoria. Luis es mi mejor. Nuevo. Amigo. 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 Ay, no. Luis, Luis. Luis, tú tienes que conocer mis amigos, ven conmigo. Y entonces, salí del baño con Luis. Salí del baño. Salí del baño con Luis. Ajá. Entonces, Luis está trabajando allá. Es como, ok, bueno, vamos con Luis. Sí, es como decir, se escapó del trabajo. Cuando entré al bar de nuevo, mucha gente. Es como, no podía encontrar una bebida. Una trago, cualquier cosa. O a tus amigos. Bueno, yo podía ver amigos, pero es como, es imposible llegar al bar. Entonces, es like, Luis, ¿por qué Luis trabaja allá? Luis, tú puedes, tú puedes ir al bar y darnos tragos. Y es like, sí, sí, sí. Él estaba, él salió para, no sé, diez minutos. Él volvió con. Por, por, duration of an action. Por, como se dice, like, tres. Con, como con unas de, ay, se me olvidó la palabra. No recuerdo. Esto para sostener las bebidas. Como servir bebidas. Ay, no recuerdo. Él volvió. Y yo fui con, y yo fui mesera y no lo recuerdo. Bueno, sí. Pero él. Volvió con esto donde él, uno pone las bebidas. Lleno de bebidas. Oh my God. Y yo soy la más popular, persona más popular en el bar, porque la única persona con bebidas es como, tú quieres un cóctel, tú quieres un cóctel, tú quieres como, tun, 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 tun. Entonces, estamos tomando, bailando, muy chévere. Y si las personas que han ido a este bar, todos saben, ellos tienen personas bailando del techo. Del techo, sí. En cuerdos. Sí. Bueno, llegué al punto que estaba muy, muy barato y yo pensé que era una competencia de rope climbing, como se dice. Oh my God. Sí. Yo estaba 100% seguro, hubo una competencia de rope climbing. Y entonces tú empezaste a hacerlo. Pero, tú sabes, en el bar todos son desnudos. ¿Están desnudos? No, como del techo. Las personas que están bailando. Están desnudos. No, no es desnudos, pero en ropa interior. Ah, sí, bueno, están con su ropa de performance. Sí, sí, como. Nosotros llamamos truzas o bodys también. Mucho piel. Sí. Pero estoy barato, entonces es como. Estaba barato. Sí, es como yo quité toda mi ropa. Me quité, reflexive. Me quité toda mi ropa en el bar. Solo estaba en mi ropa interior. Oh my God, bro. Y yo subí, subí en el bar. Ay, hijo de puta, no. Y todos están gritando. Oyo. Tú no puedes estar ahí. Bájate, bájate. Es como. No, 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 no. Estoy como discutiendo con los bartenders. ¿Estás peleando con ellos sin motivo? No, 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 no. Ustedes no tienen, estoy en la competencia de rope climbing. Entonces, ¿qué? ¿Qué? No, 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 no. Estamos en. Ay, no. Ellos. Como si, like, pushed me off. Me empujaron. Me empujaron. Yo subí. Me empujaron. Es como. Tú haces esta. Una vez más, tú vas a hacer. Es como, ok. Te vamos a echar. O te sacamos. Sí. Sí, te sacamos. Entonces, estoy en la mitad del bar, solo mi ropa interior, sin nada más. No, qué borrachero. Y no, yo veo. Yo no vi. No veo nadie que conozco. Nadie. Y yo, oh, no. Estoy haciendo vueltas en el bar, vueltas en el bar. Dando vueltas. Dando vueltas en el bar. Yo encontré mis bermudas. Ay, qué. En la mitad del piso, no sé cómo. Y yo tenía mis diez pesos para el bus, para volver. Claro. Ok, gracias. En ese momento, Brett, tú tienes que salir. Pero yo encontré a Luis de nuevo. Ok. Mi amigo, mejor amigo. Y Luis es like, Brett, vamos. Buscamos para chicas. Es like. No, buscamos chicas. No para. Buscamos chicas. Es like. Un co. Es like. No. Y yo traté de presentar a Luis a mujeres y obviamente soy un monstruo. Estuve un monstruo. Entonces, finalmente salí. Ok. Yo me subí al bus y estoy yendo para mi hotel. Yo, solo mis bermudas. Yo empecé a vomitar encima de mí en el bus. Uy, no, Dios. Yo recuerdo, ese es cuando tenía cabello. Yo recuerdo. Esa historia es hace mucho tiempo. Alguien grabó mi cabello y. No, no, grabó no. Grabar es tu record. Así como en este momento. Como. Pero me agarró o me tomó. Porque grab es tomar. Me tomó mi pelo. Me tomó del pelo. Del pelo. Y puso mi cabeza afuera del bus. Entonces, el bus está moviendo y estoy vomitando en la calle. No, Dios. Ok. Obviamente, Cancún es un lugar con muchas personas. Es que México es muy mal lugar para emborracharse. O sea, yo, mi historia de borrachera, que la vamos a escuchar después de Brett, también es en México. Y también, o sea, desde esa borrachera yo no tomo tequila. Yo odio el tequila porque es que mira lo que hace. O sea, el tequila, porque tú, tú estás, o sea, no importa el tipo de licor. Eso sí es verdad. Verdad. Porque tú puedes tener una súper borrachera con whisky, aguardiente, ron. Cualquier cosa. Pero es que uno con el tequila, como está como en ese mood, como en ese estado de ánimo de, ¡Ay, México, fiesta, sí! Y entonces uno es como loco y uno empieza a tomar y tomar y tomar y uno es como, uy, no, no, no. ¿Cómo se dice passed out? Pero I passed out. Te desmayaste. Yo me desmayé. Eso, muy bien. Y un chico me despertó y es como, hey, chico, chico, tiene que, tiene que bajar, tiene que bajar, es tu parada. Tienes que bajarte. Tienes que bajarte, es tu parada. Ah, ok, gracias. Y él, ¿por qué sabía? Tú le dijiste antes de subirte al bus. Es un chiste. Yo bajé, estoy en la mitad de nada. ¡No! Él está, este chico, este chico y sus amigos bajaron también y es como, ja, 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 chao. Y estoy, en serio, yo tengo vómito, todo mi cuerpo. ¡No, qué peligro! Todo vomitado. Yo tengo todo mi cuerpo y... Pues otro cuerpo vomitado. Te lo juro, no sé cómo llegué a mi hotel. Yo recuerdo, like, yo ex, like, I got out of a taxi, como... Salí del taxi. Ok, salí del taxi en mi hotel, pero no... O me bajé del taxi. No tenía dinero. ¡Ay, jueguito! No sé cómo pasó, pero llegué a mi hotel. ¡Ay, no! Entré a mi hotel, yo fui al... el... el... bathtub. A la bañera. Y me des... desmullé. Desmallé. Desmallé otra vez en el... ¿Y cómo no te moriste ahogado? Ok, ok. Mi... mi amigo. Yo tenía la única llave. Mi... mi compañero... Sí. Volvió. Está... Estaba tocando la puerta. ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! No. Entonces, seguridad... Abrió la puerta. Ok. Nos... Es como once en la mañana. Mi amigo... Yo finalmente fui a la cama. Mi amigo se levantaba. Se estaba levantando. Mira, es como... Él tenía un paquete de cigarrillo. Él no fuma. Y en otra bolsita... Bolsillo. Bolsillo. Ajá. Una receta... Recibido del cajero. Un recibo del cajero. Y dijo... ¡Ay, no! ¡Tres mil! ¡Tres mil dólares! Y él es como... ¡Bah! ¡Bah! Y yo estoy muerto. Es como... Y dice... ¡Bah! ¡Bah! Ok. Nos di cuenta... Nos di cuenta luego... Nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta luego... Uruguay. Que... Ajá. Es tres mil pesos. Pero aún... Es mucha plata, igual. Para un estudiante en la universidad. Es como todo nuestro viaje. Es como... Yo leí a... Neil, ¿qué pasó a tu nera? Yo encontré a Luis. Y no podía... A Luis. A Luis. A Luis. Y no podía leer la pantalla. Entonces... Pedí a Luis para ayuda. Le pedí a Luis ayuda. Entonces, Luis... Luis tomó como... Tres mil pesos. Ajá. Pero solo dio trescientos pesos a mi amigo y guardó dos mil setecientos pesos. ¡Guau! Le dio menos dinero. ¡Guau! Entonces, no podía guardar una copa de agua hasta cinco en la tarde. ¿Qué? No entendí. No podía... No podía... Como yo traté de tomar agua. Y no podía... Ah, que tú no podías tomar nada. Hasta... Ni digerir nada. Inmediatamente vomité. Oh, y vomitabas de todo lo que tomabas prácticamente. Uy, no, igualito. Y esta noche fue el Bruce Cruise. Yo creo que era la primera persona en la historia del mundo para no tomar en el Bruce Cruise. Yo fui al Bruce Cruise, senté... Me senté toda la noche como... ¡Ugh! Entonces, esta es la historia de la noche más borrachada. De la mayor borrachera. En toda mi vida. Yo debería haber ido al hospital, seguramente. Sí, debiste haber ido, claro. Qué peligro. Deshidratación pudiste... Entonces... Pudiste haber tenido una súper deshidratación. Entonces, si ustedes están en Cancún... No, en México en general, porque lo mío no fue en Cancún. Fue en Guadalajara. No, no, en Cancún. Y ustedes encuentran, conocen a un chico, se llama Luis. Un chico, un chico. En Coco Pongo. Ay, no, no, no. Vas a hacer eso, Bruce, porque tal vez hay otro Luis y no es ese mismo Luis. Bromas, unas bromas. Obvio. No, yo sé que es una broma, pero no. ¿Cómo vas a hacer eso? Bueno. No, más bien, la próxima vez, controlen lo que están tomando. Sí. Y, pues, obviamente, no pueden ser tan confiados. No importa. En Colombia, en México, no importa. Las decisiones. No pueden confiar así tan fácilmente de esas cosas como el dinero. Pero, muy importante, obviamente, el cambio de la moneda. Sí. O sea, pesos a dólares. Es muy importante entender eso, porque también esas historias pasan en Colombia. Sí. Es horrible. Pero, una buena historia para ustedes. Entonces, no sé, por ahora, coméntenos a las personas que están en YouTube. Recuerden que en YouTube tenemos también las ayudas visuales. Los que están acá en YouTube, entonces, o pues los que nos ven en YouTube, coméntenos con su historia de mayor borrachera. Sí. O, por lo menos, así sea, un pequeño párrafo. O, ¿dónde fue? ¿Dónde fue? Quiero saber dónde fue. ¿Dónde fue su peor borrachera? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tomaron? ¿Qué alcohol tomaron? Obvio. ¿Tomaron o bebieron? ¿Cierto? Bueno. ¿Listo? Súper. Entonces, la próxima nos vemos con mi historia de borrachera. Chao. Nos vemos. Chao.